ah yo no más la comida es mole asado picadillo arroz y bueno este el molde traigo hambre yo también ya hice no es ni desayunado ni almorzado ni nada esta mujer caería va a comer de todo muy rico aquí están muy serias las mujeres sirviendo porque oiga vamos a meter siempre me gusta meterme hasta la cocina miren nomás que rico mole asado que tiene por acá ya asado más asado y aquí hay tienen coca cervezas a ver al rato van a andar bien alegres aquí y bueno vamos acá está la comida y no más pedazos de carnes a vernos aquí andan una mujer guapa sirviendo bien nomás no estamos buenas buenas acá está les digo la brevadera ya me merezco una cheve ahora sí porque corrí mucho sigue habiendo cheve salud para toda la gente por ahí que está hasta michoacán por ahí me decían que alguien aquí de salud a ver perdón perdón ahí va ahí va machis me volteo la cámara saludos saludos ahí a la raza de contrataciones donde compadre con ustedes andy le puedes ir a los jijicoté en cantamolipas ya está la música huasteca por allá y bueno a ver pásame una por favor sí me voy a echar una cerveza sí sí tomo pero sigo trabajando qué le pasó a mi compadre allá mira qué bárbaro jajajaja bueno aquí vamos vamos aquí haz de cuenta que está muy padre todo muy bonito ahorita sigue lo que es este qué tienen allá mira el niño bueno aquí está la mamá de cumpleañero cómo están buenas buenas qué es lo que tienen allá allá está en comida nada por eso faltaba bueno aquí está la mamá del cumpleañero muchas gracias por traves por las y caballos oiga faltó familia que no puedo venir o está toda a eeuu bueno pero que ya corrí mucho ahorita bueno pues vamos a aprovechar para mandarle saludos a quien oiga que no puedo venir de tennessee a la familia cómo se llama apellida hernández está bueno pues bueno aquí estamos ahora sí que con la mamá de ángel y muy bonito oiga se pulieron parece como muy oeste todo así y pues bueno muchas felicidades y pues a seguir la fiesta oiga bueno y qué es lo que me dijo que estaba por aquel lado la barbacoa vamos vamos a grabar la barbacoa está a este lado sí 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 ya ahorita grabé ahí los caballos con ser bien bonito vamos acá no puede faltar la barbacoa ay hijo de su mecha apenas me cayó esa che de aquí le tocó hacer la barbacoa usted oiga cómo se llama usted cómo david hernández es familiar también de ándile que bueno iré no más este no es de pozos de tambo así que aquí le hicieron todo aquí mire no más mire no más sí verdad sí es lo mismo mira y aquí para que se drene la el agua ándile 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 qué bueno qué bueno pues aquí está la barbacha no puede faltar en todas las fiestas eh está bueno don david ándile a comer ahorita porque ya se hambre ahí anda ánden la friega mi compadre pues aquí están en la barbacha acá está el escenario y bueno aquí estamos aquí estamos pues dios me lo bendiga mucho que bueno que hay mucha gente conectada este a toda la familia que está por ahí que hernández que no pudo venir que dónde están en el otro lado en 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 dónde también ocampo y el otro lado bueno gente que no puedo venir pues muchas este aquí vamos a grabar para las fiestas y caballos y también la señora reina que por ahí está en michoacán que también es de aquí un saludote hasta allá y bueno son oriundos aquí de jicotén cantamolipas pues dios me lo bendiga mucho y a comer y arre por los alcancen y y